¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un programa más del podio. Queremos agradecer a Tata Figueroa por habernos brindado sus instalaciones aquí en Ajira Sur. Y vamos a comenzar el programa porque este fin de semana se disputó la primera fecha de Rally Santiago en la ciudad de Beltrán, con un gran marco de público y la presencia de 36 binomios. Nosotros te mostramos las mejores imágenes. Un apellido reconocido, con trayectoria en el ámbito del rally. Y nosotros hablamos con la familia Janovich. Ahora ver, debutar a tu hijo, ¿qué significa? Ah, realmente tenés familia. Sinceramente ahora la labor de madre la entiendo realmente. Pero no, bien contento, contento. Se dio la vuelta. Así que bueno, ahí te lo voy a aclarar más él. Pero no se sufre realmente. De afuera se sufre mucho. Bueno, contame cómo te sentiste vos. Y bueno, bien. Primer debut. Bien, con el equipo bien. Pero bien, tranquilo. Voy tranquilo porque voy con mi tío. Todo tranquilo. O sea, toda la confianza para el tío. Sí, la confianza. Es una presión también. Es una presión para el tío. Sí, sí. La presión sobre todo es lo que me han hecho bajar el peso esta gente. Me han encerrado en una habitación y no me han dado de comer durante dos meses. Por eso estoy como estoy. Pero bueno, bien, bien, bien. La verdad que bien. Una linda experiencia. Volver después de tanto tiempo, volver a una butaca derecha. Para mí es lo grandioso. Marcos, mi sobrino. Yo escuchaba al público decir, es un cañón el auto de Friki. Me emociona con lo que dice. No, no, anda bien el auto. Se ha puesto mucho trabajo. ¿Vos cómo te sentís que vas a andar en esta temporada? ¿Vas a estar en todas las fechas? De a poco, de a poco. Después de la segunda, tercera carrera, vamos a ver si podemos empezar a dar pelea. Ese es el objetivo, digamos. Pero no, bien, bien, bien. La verdad, confiado. ¿Se habla con el papá? ¿Te da algunos consejos? Sí, claro que sí. Sí, la mayoría los recibo de él. De él y de mi tío, de los dos. Pero muy bien, muy bien, la verdad, muy bien. De las partes de los dos, de mi abuelo, de todo. Aquí en general, sí es una familia fechera. ¿Qué dice la parte femenina de la familia? Y es complicado, es complicado convencer más que nada. Pero no, bien. La llevamos porque somos varios. Somos varios que la convencemos. Somos cuatro varones, tres varones uno. Así que imagínate la expresión que hay en casa. Tres varones que sí, y la madre que dice, bueno, no tengo alternativa. De verdad, quiero decir que toda la gente que está acá atrás nuestro, toda la familia, todo el equipo P.G. Yo, todo el año pasado, afuera, esperándoles llegar al auto. Ahora me tocó estar adentro. Verlos a ellos ahí en la llegada. Empuja, no sé cómo empuja. Ver todas esas remeras ahí, dando aliento. Empuja una barbaridad. Empuja más que el auto. ¿Se puede escuchar el aliento, el grito de la gente o solamente verlos nada más? No, no, se lo ve, se lo ve. Pero se lo ve y se lo siente en el corazón. Y cuando pusimos quinta, vi que estaba pasando la señora P.G. Y de vuelta a ver si le compramos una tortilla, quedé con ganas. Hasta tuviste tiempo para mirar a la señora. Así me dicen los pelotos. Dos jornadas a pleno Rally se vivió en la ciudad de Beltrán. Y nosotros hablamos con los que siempre están presentes, el público. ¡Gracias! ¡Gracias! Muy cómoda en la conservadora. ¿Eso significa que busca comodidad o está guardando las bebidas? No, comodidad. Comodidad nada más. ¿Siempre venís a Rally la segunda vez? Cuando no corres, ¿qué sentís estar de afuera? Verle, te dan ganas de correr, volver. Pero bueno, es así, algunos se corren y otros no. ¿Eso es el típico piloto que dice, tiene que cortar aquí, tiene que doblar, está bien esto, aquello? No, no, más por ahí llevo, me llevo de lo que corredores viejos hablan y te dicen para aprender. ¿Disfrutando de un día de Rally? Sí, acompañando a las familias que corren, mi hermano y mi primo. ¿Quiénes son? Chambrón y Raba, corren para el Trogler Rally Competición. Y bueno, acompañando, viendo. ¿Cómo es el tema del pelo? Porque hay muchísima tierra, ¿se reniega o no hay problema? Sí, en todo momento. ¿Qué es el Rally para vos? Definirlo es difícil, es una pasión, algo que se desconecte con todo y disfruta. ¿A quién viniste a ver? A los primos Chambrón. ¿Con quiénes viniste? Familiar, todos. ¿Son muchos? ¿Se viene sábado o domingo o un solo día? No, si es posible los dos vienen. Mientras pasan los autos, ¿de qué se habla? Nada, se comenta de cómo vienen, se habla por teléfono, se pregunta los tiempos, a ver cómo van, porque son varios en el equipo, varios autos, y bueno, cómo van, la mayoría son de la misma categoría. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!